¡Suscríbete al canal! 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 Como un trainer, mujer, vamos a ver que encuentro nos ofrecen estos muchachos, este segundo encuentro en esta Winners Semifinal. Tenemos ahí mucha presión por parte de Aron, no importa la velocidad, el cual le está haciendo mucho daño y ya va para casi 90%, cambia a Ivysaur, vamos a ver si con Ivysaur le va un poquito mejor, hace un poquito de rotería y le ayuda, pero no, Ivysaur se empieza a ver en una situación complicada. Regresa de manera Segura a la plataforma Y Roy No, al parecer no le está dejando Regresar pero Hay que solo empiece el counter attack Con un par de hojitas Ya lo tiene casi No igualado, pero lo tiene muy alto Eh, favor Pineda, 1-0 Chas empieza a Regresar a la plataforma Pero rápidamente es cachado por Roy con su smash, terminando con su primer stock Entonces ahí como hay un cambio Hacia Squirtle que Parece funcionar muy poco Entonces ahí otro cambio hacia Ivisore Rápidamente empieza a verse mucho daño Por parte de Mines, se viene el Upthrow que conecta la última Plataforma pero no es suficiente para Eliminar el stock de Roy Se viene otra vez el Upthrow, no, es Fthrow ¿Qué? Vean con el Neutral B Con el Para meterla ahí Como hay otros cambios de Pokémon En Chas está cambiando mucho de Pokémon Al parecer Le está costando adaptarse al Juego de presión de Pine Juego muy sorpresivo Mucho espacio Con mucha velocidad Pero rápidamente Se va a 73% Pine en el segundo Stock Optile Termina con el Stock de Ivisore Quedando Chas y Sar se ve un poquito más con el Flamethrower que no consigue esta vez Hacerle el GIF a Roy Que rápidamente empieza a hacerle algo de Porcentaje 33% Se van fuera de la plataforma Los dos consiguen regresar de manera segura De manera notable Queriendo buscar el GIF Se viene El GIF De Ivisore No conecta Hector consigue regresar Muy rápidamente a la plataforma Para que esto No conecte Teens para alejar a Ivisore Ivisore vuelve a regresar Con su Látigo Zepa Cambio a Charizard Charizard Dominando la plataforma Jugando de manera Muy segura Le hace un Upthrow Que consigue el kill Tomando El último Stock de Pine El último Stock de Pine Perdón Vamos a ver Si consigue hacer Un Comeback O simplemente Termina Este encuentro Estos Winner Semi-Finals Es 3 de 5 ¿No? Me acaban de decir Que es 3 de 5 Entonces posiblemente Vamos a ver Un tercer juego Es como ahí Potter Intenta regresar Quiere Poner en situación Peligrosa A Pine Pero no es suficiente Para Chas Lo lanza de nuevo Fuera de la plataforma Pine Intenta regresar Con Upin Que rápidamente Es castigado Con las alas De Charizard Sin embargo Al Mighty Sube de nuevo A Charizard Se viene el Fireplace Que empuja Muy lejos A Roy Y un colazo Que termina Este Segundo encuentro 1 a 1 Vemos ahí Por ahí Un Germen Encabronado Salado No se me hace raro Ya que Pues bueno Aquí todo el mundo Cuando pierde Se pone medio salty Pero pues Aquí vamos Yoshi Brawl Yoshi Battlefield Es Yoshi Story No creo Vamos a este Tercer encuentro Que pinta Para quinto juego Así es Es 3 de 5 Vamos a ver Que Si solo hay un micrófono Por el momento Si ¿Quieres castear? Ven Va Que me canse En un momento Más Seguimos con este Encuentro Vemos aquí Como En este momento Ya están Más parejos Con respecto A porcentajes Al parecer Están tomando Están respetando Ya más Como jugadores Ya no están Haciendo Cosas tan Peligrosas Como este Spot Touch Que conecta A Pues que será Jav A Fer Terminando Ah Es Vaquer Si es cierto Es Vaquer Es un Vaquer Y vemos como Hay mucho Mucha situación De Ashgarden Para Squarl Que Quiso Hacerle un Stage Pike Pero Pine Teniendo Una buena Reacción Hace un Buen Tech Viendo Es suficiente No Sale volando Lejos Ivysaur Vamos a ver Si Ivysaur Es suficiente Backthrow Que casi Elimina A Pine Que con Con un Con un Oper Consigue Conectar A Roy Eliminando Este Stock E igualando La partida Con estos Muchachos Se viene Una situación De Combo Game Para Roy Que Consigue Solo ser Un 16% 25 41 Rápidamente Ivysaur Contesta Con sus Hojitas Y su Combo Game Hasta 74% 82 Responde Roy Con un Tilt Hacia Un Throw Que casi Conecta A un Fer Pero fue Un poquito Más paciente Y se mantuvo En la Plataforma Vemos como Ivysaur Poco a poco Regresa Y los Dos Están En una Situación Muy Peligrosa Situación En la Que Ivysaur Lamentablemente Termina Su Vida En un Movimiento Muy Desesperado Muy 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 Ok 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 Pues Bueno Yo soy Loba Y Pues Bueno Voy a Estar a castear Desde este cuarto Juego Que tenemos Esta Winner Semifinal Entre Mi Nena Bueno Héctor Tuvamai Este es Chas Dos Abajo En el final del momento Parece ser que nos vamos a ir a Kalos Si no me equivoco Ve a Kalos Y Chas Pues bueno Fue un poquito complicado El juego número 3 Pero Vamos a ver si este juego de Kalos sigue con el contrario Vamos a ver algo diferente Se cargó un desagüable Y Lash La respuesta con el software Y consigue un poder En el stream con ese grabo Consigue otro Y Chas Y Chas Y Chas Y Y Chas Y Chas Chas Y Chas Chas Y Chas 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 Y Chas Tiene que Chas Y Chas 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 es hacerse loco, ya, bueno, Fede, si nos vea las dos, el de parte de Pineda se lo lleva y fuera el escenario se lo lleva, 3 a 1, las dos, muchas, no muchos problemas, Pineda se adaptó muy bien, las dos, tres, y estas, como van a dar su trabajo, van a mantener, bueno, pero es partecha, después de ese, de ese lift, de ese lift, y ahí haciendo la presión, el más sobrechazo, el más sobrechazo, el más sobrechazo, el más sobrechazo, todavía, controla el escenario de parte de Chasper, 110, 117, incluso, porque en las últimas todas, se ve peligroso para él, pero, sin embargo, no hay, no hay todavía, fin de juego, vamos a irse, con mi Chas, y la plataforma no lo consigue, pero fuera del escenario, de error, no es Spike, Pineda sigue vivo, intenta leer esa recuperación, Chasper no lo consigue, Pineda intenta, logra regresar ya al escenario, 100, 16% para el Chasper, hizo Fren, yo creo que estaba, tratando de hacer ese OP backthrope, buen Vixen de parte de EDI, pero no es suficiente para llevarse esas top todavía, que no está bien, ¿me escuchó? ahí, a ver, a ver, si se hace, si se escucha mal, el Vixen de Pineda se lleva este cuarto juego, y le da, pues bueno, la victoria sobre este winner, semifinal, Chas, se va a lucir, y... y...